Con toda el alma Así quisiera amarte siempre así Con la alegría Que le has devuelto ahora a mi vivir A pesar de que me digan Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia Y después tener tu cuerpo Te lo confieso También quisiera tener todo eso Debo hacer una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Amor 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 Con toda el alma Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Siempre así Con toda el alma Amor 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 Amor